Yo bago al turiso, Juliá turiso, no espero. Estás escuchando a DJ Lab. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la 9 De la mía que lo que Esto es pa' que goce Hoy vamos a perrear como se debe De la mía que lo que En el 2014, tenía 15 Ahora tiene 20 y fuma cinza Hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale 30 mil un 16 Número 1 se fue con 2 En el cuarto eran 3 En 4 la partió A mi 5 con el apetito y galalizó La ficha está en el doble 6 El número 1 se fue con 2 En 4 la partió El número 1 se fue con 2 En 4 la partió